Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy os vamos a explicar lo que es un castillo. ¿Qué es un castillo? Pues aquí tenemos la explicación de lo que es un castillo. ¿Qué es un castillo? Un castillo es una construcción especialmente concebida para uso militar, estratégico y residencial para la protección y control de una zona determinada de sus habitantes. Es importante no confundir el término castillo con otro tipo de construcciones defensivas, ya sean torres de vigía, murallas o empalizadas, ya que casi todos los historiadores sitúan la auténtica época de los castillos durante la Edad Media en Europa. La aparición de los castillos se sitúa en una época de constante violencia, lo que dota a estas construcciones de sentido. Estos edificios solían contar con una torre del homenaje, donde residían los señores del castillo, para organizar su defensa y un patio de armas para albergar a los edificios auxiliares necesarios para la supervivencia. Además, contaban con otras estructuras defensivas para que el castillo fuera inexpugnable, o al menos lo pareciera. Antecedentes y proliferación de los castillos. Ya desde la prehistoria peninsular encontramos construcciones defensivas, murallas, empalizadas, castros. Sin embargo, el control del territorio se hace más evidente a partir del año 711, con la invasión musulmana. Tomando estos la práctica totalidad del territorio, a excepción de las estribaciones montañosas del norte, donde se refugiaron los cristianos y desde donde se inicia la denominada reconquista, en el 722, tras la batalla de Covadonga. Con el inicio de la reconquista y a medida que ganaban territorio a los musulmanes, la construcción de estos castillos se hace muy necesaria para vigilar ante los posibles ataques y racias de los enemigos y controlar la zona ya reconquistada, comenzando así la repoblación. Estas construcciones serán decisivas, sobre todo en territorio castellano, ya que cuenta con grandes llanuras de difícil defensa. Por ello, intentaron crear bastidores en altura, lo que facilitó el control visual político y estratégico de cada zona. La gran proliferación de estas construcciones dio lugar a la denominación de este territorio, Castilla, tierra de castillos. Dichos castillos tenían un jefe o mando militar al frente, normalmente miembros de familias nobles, cuya función consistía en defender ese territorio en nombre del rey. Con la gran responsabilidad inherente de otorgar protección a la población de esa zona ante cualquier ataque. Estos pasaban a ser sus vasallos, los cuales correspondían a su señor con tributos impuestos como pago por esa protección. Bueno, os voy a explicar los elementos de la fortificación medieval. ¿En qué consistía? Torre de la Albarrana, que sería esta. Almenas, que son estas cubos así circulares, las almenas serían estas formaciones así que suben y bajan. Lienzo de muralla, que sería esta parte. Torre pentagonal albarrana, esta sería. Y ladronera, que sería esta, esta parte. Y luego tenemos puente elevadizo. Adarbe, que sería esta escalinata. Patio de armas, que sería el hueco que hay entre las murallas. Garitas, las garitas son estos cubos que solían tener unas ventanitas que desde ahí vigilaban el entorno. Torre del homenaje, que sería este edificio. Todo ese edificio es la torre del homenaje. Adarbe, el adarbe es este paseo que vemos por aquí encima de esta pared. Balcón amataconado, porque tiene matacán. Tiene matacán, aquí. Y luego vemos aquí un cubo, un cubo en la muralla exterior. Antes del foso, claro. Barrera, alambor, que es como una cimentación que tiene el castillo. Saetera, la saetera es esta ventanita que vemos aquí, que es para vigilar. Foso, el foso es lo que rodea el castillo. Sería todo eso, que hay veces y la mayoría...